Bienvenidos una vez más a la Santa Redonda, tabla general y resultados después de la jornada 5 de la Liga MX. El bicampeón del fútbol mexicano perdió como local ante Tijuana 2-1, Monterrey le ganó 1-0 a Puebla y Braavos perdió con Tigres 1-0. El Atlético de San Luis y Cruz Azul 0-0, partido aburrido. El León perdió de último minuto contra el Toluca 1-0 y el Querétaro y el Guadalajara empataron a dos goles, partido con muchas emociones. El Encaxa le ganó 2-0 al Pachuca para mí, la sorpresa de la jornada. Y Pumas empató con 1 a Mazatlán 1-1 con el debut de Dani Alves y el América Santos pendiente porque el América anda jugando la Champions League, jugó con el Real Madrid. Así que esta es la tabla general de la jornada 5, así están las posiciones. El primero es el equipo de Rayados de Monterrey, está en primer lugar 5 juegos jugados, 4 ganados, solamente 1 perdido. La diferencia de goles de más 5 y lo coloca como primero con 12 puntos. El equipo de Monterrey le ganó a Puebla, un Puebla que la verdad está jugando muy bien. Y el equipo de Rayados hizo un gran partido y se quedó con los 3 puntos allá en el estadio de Monterrey. El Toluca es segundo, otro que está en plan grande, de último minuto le ganó al equipo de León. El equipo de Nacho Ambriz está encontrando la forma, pareciera que se trajo a los jugadores claves de León y los trajo para Toluca. Y está funcionando, 4 ganados, un perdido, una diferencia de goles de 4, 12 puntos igual que Monterrey. Pero por la diferencia de goles obviamente el equipo de Toluca está por encima. Los Tigres está tercero de esta tabla general, 5 juegos jugados, 4 juegos ganados para los dirigidos por el Piojo Herrera. Un juego perdido, la diferencia es de 4 y tiene 12 puntos. Está por debajo de Toluca porque los Diablos Rojos tienen más goles concedidos, han hecho más goles, tienen mejor ofensiva. Y es el criterio de desempate. Ahí están los Tigres en tercero y en cuarto está el Necaxa que le ganó a Pachuca. Para mí fue sorpresa, no sé para ustedes, déjenme un comentario si creen que ese resultado fue un poquito de sorpresa. El equipo de Necaxa está en cuarto, 5 juegos jugados, 3 ganados, 2 perdidos. La diferencia de goles es de más 1 y tiene 9 puntos. Hasta aquí los primeros 4 se clasifican directo a la liguilla. Del quinto al 12 se van al repechaje. El quinto es el Puebla que perdió, venían a una gran racha, de hecho estaba invicto. Tenía 2 juegos ganados, 2 juegos empatados, ahora tiene un juego perdido. La diferencia de goles es de más 2 y tiene 8 puntos. Pero Puebla, la verdad, la gente de Puebla no se tiene que preocupar este torneo. Para mí van a ser protagonistas, quizás hasta clasifiquen directo. Yo creo que Puebla va a ser un rival muy difícil de vencer ese torneo. El sexto es Pachuca, el subcampeón del fútbol mexicano. 5 partidos jugados, 2 ganados, 2 empatados. Recién perdió contra Necaxa, también acaba de empezar el torneo. Y Pachuca, creo que la gente de Pachuca también tiene que estar tranquila de que van a tener un buen torneo. El equipo de los Tuzos, con la diferencia de goles de más 1, se coloca como sexto con 8 puntos. Y el subcampeón tiene con qué jugar todavía esta Liga MX. Y los Pumas, con el debut de Dani Alves, es el único invicto del torneo. Parecía que se acababa el invicto ayer con Mazatlán. Pero no, los Pumas salieron al frente, le empataron de último minuto al equipo mazatleco. Y se coloca como séptimo, 5 juegos jugados. 1 ganado, 4 empatados. La diferencia de goles es de más 1 y tienen 7 puntos. El número cabalístico, ¿no? Séptimo, con 7 puntos. El octavo es el club Tijuana, los Cholos, que le pegaron de visitante al bicampeón del fútbol mexicano. Nada más y nada menos que a los rojinegros del Atlas. Así que 5 juegos jugados, 2 ganados, 1 empatados, 2 perdidos. Diferencia de goles, pareja, ¿eh? No hay ni nada de diferencia. Y tienen 7 puntos. Así que Tijuana le ganó la América. Después le gana al Atlas, 2 victorias consecutivas. Que estaba en último, ahora ya está séptimo. Así es de maravillosa nuestra Liga MX. El noveno es León. León, 5 juegos jugados. Ya tiene 1 ganado, 3 empatados y 1 perdido. O otro de los que venía invicto y perdió el invicto en esta jornada. Tienen 6 puntos. A ver, estamos muy temprano en el torneo. Pero pues León ha mostrado cosas interesantes en este arranque. En estos primeros 5 juegos de la Liga MX. Y los bravos de Juárez. Un juego ganado, 2 empatados y 2 perdidos. Perdió ahora de local el décimo lugar. Juárez con 5 puntos. Es clave no perder el local. Al menos sacar un empate para pensar en clasificar a la liguilla. O al repechaje. Entonces Juárez tiene que estar más atento a esos juegos de local. Porque es donde puede sumar más Cruz Azul. Es el número onceavo de esta tabla general de la Liga MX. 5 juegos jugados. Un juego ganado, 2 empatados, 2 perdidos. La diferencia de goles es de menos 1. Y tiene 5 puntos. El equipo de la máquina que no le pudo ganar al Atlético de San Luis. Se le fue la oportunidad de subir más en la tabla general. Pero por el momento el equipo de Cruz Azul está dentro de la zona de reclasificación. Recordemos que al repechaje van del 5 al 12. El último sería el Atlético de San Luis. 5 juegos jugados, 1 ganado, 2 empatados, 2 perdidos. La diferencia de goles es de menos 1. Y tiene 5 puntos. Precisamente, me imagino que tan parejo están que tienen la misma diferencia de goles y de puntos. El equipo de Cruz Azul, el Atlético de San Luis, que ayer repartieron puntos. Y no se pudieron hacer daño. Y empataron a cero. El Atlético de San Luis sería el último en clasificar en este repechaje. El 13 es Santos. 4 juegos jugados. Tiene un partido pendiente contra el América. Porque el América se fue a jugar con el Real Madrid. Tiene un juego ganado, un juego empatado. 2 juegos perdidos. La diferencia de goles es de menos 1. Y tiene 4 puntos. Pero aquí empieza la debacle del torneo. De aquí por abajo están los peorcitos. El Guadalajara, Chivas. Está 14avo. 5 juegos jugados. No ha ganado en el torneo. 4 partidos empatados. 1 perdido. Y la diferencia de goles es de menos 1. 4 puntos. No sé si Cadena ya empiece a temblar su puesto en el frente del primer equipo de Chivas. En el 15 está el América. Otro que también está muy mal. A pesar de tener un partido pendiente, el América es 15avo. 4 juegos jugados. 1 ganado. 1 empatado. Y 2 perdidos. Lo coloca con menos 2 goles. Y tiene 4 puntos. Está en la 15ta posición. Las Águilas del América. Y el bicampeón del fútbol mexicano. El rojinegro le está dando la bicampeonitis. 16o. 5 juegos jugados. 1 ganado. 1 empatado. 3 perdidos. Diferencia de goles es de menos 3. Y tiene 4 puntos. A ver. Alarmas, alarmas. Pues deben empezar a sonar. Porque debe empezar a preocupar que el bicampeón no esté jugando como el torneo pasado. Pero le queda mucho al torneo. Mazatlán. 5 juegos jugados. 0 ganados. Otro que no ha ganado el torneo. 3 empatados. 2 perdidos. La diferencia es de menos 3 goles. Y solamente tiene 3 puntitos el equipo Mazatlaco. Es el penúltimo de la tabla general. Y Mazatlán. Pues parece que va a tener un torneo complicado. Otro que va a tener un torneo muy complicado. Es el Querétaro. 5 juegos jugados. 0 ganados. 2 empatados. 2 empatados. Y 3 perdidos. Apenas sumó su segundo punto. En contra del Guadalajara. En contra de las Chivas. Y la verdad es que Querétaro parece y pinta que será esta la tónica de todo el torneo. Pero no le ve una vuelta favorable al equipo de los Gallos Blancos. Así que esta es la tabla general. Repasamos. Querétaro es último. Mazatlán decimoséptimo. El Atlas es decimosexto. El América es decimoquinto. Chivas es el número decimocuarto. 13 Santos. Doceavo San Luis. Onceavo Cruz Azul. Décimo Juárez. Noveno León. Octavo Tijuana. Pumas es séptimo. Pachuca sexto. Puebla quinto. Necaxa cuarto. Tigres es tercero. El Toluca es segundo. Y el que manda en la tabla general es el equipo de Rayados de Monterrey. En primero el equipo del norte. Bueno. Hasta aquí un video más de la Santa Redonda. Te invito a que te suscribas. Dejes un me gusta. Y pues me dejes un comentario. En qué lugar va tu equipo. Dime en qué lugar va. Pues sí. En la tabla general. Si le ves la vuelta. ¿Crees que puedan remontar? ¿O crees que se puedan mantener ahí arriba? En todo lo alto. Si es que le vas a Monterrey. A Toluca. A Tigres. Incluso al Necaxa. Así que muchas gracias mis santos. Y nos vemos. Hasta la próxima. Adiós.